Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO cada vez que nos acercamos a las elecciones primarias, cada vez que nos acercamos a la primera vuelta del 27 de octubre la política, la economía se pone más caliente y hay mayor demanda, hay mayor interés de parte del público en escuchar distintas opiniones, en nutrirse de distintas informaciones para ir formando su propio pensamiento y tomando sus propias decisiones. Hoy tenemos un programa con dos invitados de lujo, uno es Pancho Ibáñez Pancho, muy buenas noches y gracias por venir. Conductor de radio y televisión, una de las grandes voces una de las personas más inteligentes que ha atravesado la pantalla de televisión y también la radio es un verdadero orgullo que esté aquí con nosotros. Y está llegando, enseguida viene también un periodista analista de medios y analista político del diario La Nación como es Pablo Sirven con una columna que ha escrito este fin de semana realmente revulsiva, interesante, provocativa desde el punto de vista intelectual. Y por supuesto nuestros columnistas que a esta altura son tan valorados por la teleaudiencia, son tan valorados por nuestros propios colegas me envidian a este equipo, me dicen cómo me gustaría tenerla a la doctora Adriana Amado porque ella va a hablar... Buenas noches Adriana. ¿Cómo estás? ¿De qué manera pueden seducir al electorado hoy cuando la gente está tan harta? ¿Eh? La gente está tan harta. El profesor Martín Tetás, otro que me lo quieren sacar de todos lados, todo el mundo lo quiere tener a Martín Tetás porque explica la economía y hay un tema, tal vez tenga más temas, pero en principio va a decir esta caída del dólar, esta baja del dólar, ¿le sirve a la economía real, a la economía del bolsillo, cotidiana de todos los días? Veremos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo. Profesor y el licenciado Federico Andajasi con un tema que en este caso tiene más que ver con su condición de psicoanalista que con su condición de periodista, de político, de historiador, de escritor, porque ha sido conmovido muy profundamente y así lo transmite por esa madre, seguramente usted la ha visto, que perdona y le da un abrazo al asesino de su propio hijo. Él dice, Federico, que eso explica muchas cosas y propone un debate interesante sobre ese tema. Presentado el programa no me queda más que plantearle cuál es mi posición editorial, cuál es el lugar en el que estoy parado. Mire, recién salió a la cancha y ya se pudo ver con toda claridad que Cristina es la misma de siempre. No tiene un solo gramo de arrepentimiento y ni una línea de autocrítica, todo lo contrario. A la hora de actuar, Cristina demostró que está recargada, que es más de lo mismo y que mantiene intactos sus niveles de autoritarismo y sus veleidades de reina. La única novedad en su mecanismo monárquico para la toma de decisiones fue que tuvo como asistente a Máximo, el príncipe heredero y que Alberto Fernández fue más títere que nunca. Con la misma o con más arbitrariedad de siempre, la dama de hierro repartió premios y castigos en las listas de los candidatos y no atendió las razones ni de los intendentes ni de los gobernadores. Uno de los lemas de Cristina es, se hace lo que yo digo y me importa un bledo lo que piensan los demás. Pero por eso alguna vez califiqué a su gobierno como un verdadero cristinato. La verdad que quedó claro para los ingenuos que se comieron el amague que Cristina había cambiado. En realidad Cristina no cambió en nada. No está más dialoguista, ni más prudente, ni más abierta. Todo lo contrario. Pasó un tiempo en silencio y con el bajo perfil intentó alimentar la fantasía de su moderación. Y en parte lo consiguió. Fue creciendo en intención de votos en las encuestas, ayudado por la crisis económica que el gobierno de Macri no pudo o no supo domesticar. La designación de Alberto Fernández como candidato a presidente fue otra de las tácticas insólitas utilizadas para instalar una mentira. Nos quisieron hacer creer y todavía nos quieren hacer creer que ella había dado un baño, se había dado un baño de humildad, que se bajaba del primer peldaño del poder producto de su generosidad y de su grandeza. El objetivo fue instalar que sus medidas salvajes e irracionales, cargadas de venganza, iban a quedar diluidas en una presunta racionalidad de Alberto, que tampoco es cierta. Siempre Alberto fue un frío ejecutor, un frío y calculador ejecutor de las órdenes de Néstor primero y de Cristina después. Nunca le tembló el pulso a Alberto para hacer echar de Radio Nacional a PPLH, por ejemplo, o para apretar a los dueños de los medios para que echen periodistas o para tirar presuntos traidores por la ventana. Los votos y el poder son de Cristina. Está claro que Jorge Lanata acertó en caracterizar a Alberto como una marioneta en la novela humorística que pasa en su programa de los días domingos. Este domingo fue más a fondo todavía en su ironía Lanata y lo puso al nivel de Pinocho, de Chirolita o del Topo Gillo. La conformación de las listas K en realidad demostró que Alberto no es como lo mostramos en el sketch, no es ningún títere, más que títere fue la suma de Pinocho, Topo Gillo y Chirolita. Bueno, ni Cristina ni Máximo le dejaron mojar el pancito a Alberto ninguno de los platos. Todas las decisiones la tomó ella y a lo sumo le preguntó a su almohada, lo consultó con su almohada o con Máximo. Bueno, la primera, la más importante de las decisiones, ungir a Alberto como candidato a presidente pero vaciado de contenido. Cristina hizo justo, justo lo que Alberto no quería. El poder está y estará en Uruguay y Juncal. No importa quién figure en el primer lugar de la boleta. ¿Se acuerda cuando el propio Alberto decía que eso no conducía a ningún buen lugar? Quiero ser franco, o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa, porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay y Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. Bueno, prácticamente describe la situación, el poder esté en Uruguay y Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. Todavía no, hay que ganar las elecciones, pero digo en el caso de que gane las elecciones la fórmula Fair Fair. Mire, Cristina es la reina, Cristina. Es la reina del engaño, digo yo. Cuando logró la reelección, ojalá usted se acuerde, cuando logró la reelección, Cristina, lo hizo prometiendo un giro hacia una mayor institucionalidad republicana. Mencionó a Alemania como espejo y sin embargo nos llevó derechito a paso redoblado hacia la Venezuela chavista. Ella aprendió de Néstor el método de la humillación como forma de conducción. Esto de que le tengan más miedo que respeto o admiración. ¿Se acuerda? No hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque... Por supuesto que muchos le tienen miedo a Cristina. Es que parece que disfrutara, ella disfrutara al someter a una persona. Parece que goza al hacerla arrodillar a sus pies y verla pedir clemencia. Mire, la segunda gran decisión también la tomó de la misma manera. Con sangre fría ignoró toda la sanata negociadora de Alberto con los intendentes. Los intendentes soñaban con tener un candidato propio o que por lo menos haya nacido en Buenos Aires. Cristina pateó ese tablero donde los intendentes podrían tener algún grado de injerencia mínimo y designó a Axel Kicillof y a Verónica Magario. Pero insisto con el tema humillación. Le pregunto, ¿se acuerda quién anunció la fórmula Kicillof-Magario? Lo obligaron, Cristina lo obligó a que fuera Martín Insaurralde. El candidato que proponían los intendentes, sus pares, era el que ellos hubieran elegido. Sin embargo, el jefe de Lomas de Zamora tuvo que agachar la cabeza y decir por las redes sociales que estaba feliz de que lo hayan ninguneado. Ese es el sello del método Kirchner. Una cosa es conducir con autoridad, con disciplina partidaria o con verticalismo justicialista, si usted prefiere. Y otra muy distinta es someter a la esclavitud a los súbditos. Miren, Martín Insaurralde anunció que el gran candidato a gobernador iba a ser Axel y a partir de ese momento enmudeció, enmudeció, perdió autoridad y casi que perdió la voz ante sus compañeros de militancia y nadie salió a defenderlo. Hecho consumado. Si Cristina dice Kicillof, es Kicillof. Y no es que los intendentes sean avanzados masoquistas obtengan algo personal contra el economista formado en el marxismo, como dijo Pichetto. Solo que a los intendentes les hubiera gustado, como candidato, alguien que conociera la provincia, alguien que la llevara en la sangre desde chico o alguien cuyo bagaje cultural estuviera un poco más ligado a la historia del peronismo bonaerense. Pero hecho consumado, señores. Democracia y diálogo, las pelotas. Manu militari. Y castigo al que se insubordine. Lo hizo Néstor y lo hizo Cristina cuando fueron presidentes. Con periodistas, con ministros, con intendentes, con gobernadores. Los querían a todos en fila, aplaudiendo. Debían rendirle pleitesía y decirle a todos que sí. El que se animaba, guay, del que se animaba a cuestionar alguna idea o decisión porque era arrojado sin contemplaciones a la Siberia de los recursos. ¿Qué significa esto? No le mandaban un peso a los gobernadores. Lo hacían juntar orina a los gobernadores para rogar por los fondos coparticipables que le corresponden a las provincias. Cristina los hacía parir para tenerlos en un puño. Y ellos accedían, aplaudían todo en el Salón Blanco y le chupaban las medias ante los medios. Puteaban por lo bajo, es verdad. Puteaban por lo bajo en off the record. Pero casi nadie se resistía. Claro, hubo excepciones, por supuesto. Estoy hablando de Juan Esquiaretti o de Juan Manuel Urtubey, por ejemplo. Bueno, los cordobeses tuvieron que pagar después con el cierre del grifo de los fondos ese atrevimiento de su gobernador. Hubo otros dos jefes de gabinete que se hartaron en un momento de tanto prepo y tanto grito de Cristina. Fueron Alberto Fernández y Sergio Massa, no sé si los ubica. Ambos fueron, se fueron y fueron durísimos contra Cristina. Alberto la combatió a Cristina en los medios y Sergio en las urnas. Así lo hacía Alberto. Yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Cristina. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. Es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar, definitivamente no me voy a callar. No voy a seguir, no voy a tolerar callarme su ley antiterrorista. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. Hay un compilado también de algunas de las declaraciones de las actitudes más fuertes que estuvo Sergio Massa, también contra Cristina Kirchner y también contra los kirchneristas, sobre todo contra los ladrones que según Sergio Massa le dan asco. Porque si este llega al balotaje le puede ganar a esta, a este, a este, a esta, a este. Me da asco la corrupción. Los voy a meter presos. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años. Bueno, convengamos que ambos, tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, se habían cansado de los caprichos y de las locuras de Cristina. Pero estaban cansados, descansaron y volvieron. Alberto volvió convertido en un chico de los mandados, carente de todo poder. Y Sergio, vaciado en su capacidad de liderazgo y de convocatoria, al punto de haber perdido hasta la posibilidad de gobernar su cuna política. Tigre, el distrito de Tigre. El meme que anduvo dando vuelta en las redes sociales fue demoledor. A Massa le dicen circo viejo. ¿Circo viejo por qué? Porque hasta que se quedó sin Tigre. Ni los intendentes ni los gobernadores pudieron colar gente de su confianza o dirigentes representativos de su problemática en las listas de candidatos. La lapicera de Cristina fue lapidaria. Pero hizo lo de siempre. Nadie se puede sorprender. Puso a los más fanáticos de la cámpora, respetó algún que otro acuerdo, pero no todos, y en muy pocos distritos se armó despelote. La mayoría de los jefes distritales vio como Cristina le mandaba las listas cerradas de los candidatos y a llorar a la iglesia. Dicen que Alberto Fernández no les atendía el teléfono a los gobernadores. Es que no podía contestar. ¿Sabe por qué? Porque no sabía qué contestar. Si quedó afuera de todo. Máximo, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, casi todo el Estado Mayor de la cámpora tienen puesto asegurado en el Congreso de la Nación. Mariano Recalde, senador, y así con todas las provincias del país. La lealtad absoluta, la obsecuencia extrema, fue privilegiada frente a la representatividad en los municipios o en las gobernaciones. Viejos dirigentes perdedores seriales como Daniel Filmus fueron jubilados y otros que también volvieron después de criticar a Cristina y hasta bajaron su candidatura como Felipe Sola, quedaron a la intemperie. Es otra característica de Cristina. La mezquindad política y la ingratitud. A Daniel Scioli, al que ungió candidato a presidente hace cuatro años, ni le atendió el teléfono. Ahí está su fiel gerente de Coimas y Retornos, don Julio De Vido, preso como primer candidato a diputado en la lista de Santiago Cuño, un nazi hecho y derecho, profundamente antisemita y maltratador de mujeres por la televisión. Cristina no le mandó ni cigarrillos a Julio De Vido. La esposa, Alessandra Minicelli, que también va en la lista con el Führer Bonaerense, con suavidad supo confesar en los medios su dolor por el abandono al que lo sometió la expresidenta a todos los presos que robaron para ellos, pero también robaron para la corona de Cristina. Hay una foto que da vergüenza ajena, que merece repudio absoluto. Esta foto que invito a que la compartamos. Allí está, es el mismo cuño que con sonrisas y los dedos en B aparece con Máximo Kirchner una fotografía. El comandante de la Cámpora no dijo una palabra todavía frente a esto. Para poner la cara lo tienen a Alberto, que dijo que fue solo una foto de coyuntura. Otra vez Alberto es obligado a mentir. La foto que fue tomada en el Instituto Patria es donde nadie entra tan fácilmente. Es un dato político. Además, con notados kirchneristas como Juan Cabandié, Guillermo Moreno y el propio Hugo Moyano, entre otros, son íntimos de cuño y participaron en su programa como invitados y en una fiesta que este energúmeno organizó para anunciar la fundación de un nuevo medio de comunicación después que lo inyectaron de crónica. Vamos a dar algo muy cortito. La verdad que hay materiales que estamos reservando de Santiago Cunio porque tampoco queremos ser voceros de su indignidad, del vómito que hace desde el punto de vista ideológico y lo transforma en un discriminador y un xenófobo amigo de Moyano. Le voy a dedicar esta bonita página a la DAIA. A ese grupo de personas que se creen que son no sé qué carajo en la Argentina y que tienen la soberbia y la omnipotencia de andar por ahí queriendo juzgar al pueblo argentino. Antes de arrancar, la primera pregunta es qué carajos son ustedes. ¿Argentinos de religión judía o israelitas? Aclárenlo antes de arrancar. ¿Queda claro? En el corto plazo, el gobierno cree que el Mundial va a tapar todo. Y con la foto de Messi, por ahí tienen suerte y entonces van por Moyano, por Cunio, por el loto total. El Mundial tapa, tapa. La gente se idiotiza y pasa todo. Pasa el ajuste, pasan las leyes. Dice que van por Moyano y por Cunio. Se pone a la altura de Moyano, Cunio. Pero bueno, Moyano se lo permite. Este señor se sacó esta foto que vuelvo a mostrarle para que no queden dudas. Insisto, Máximo Quiena no ha dicho una palabra de esa foto. El kirchnerismo, desde las miradas a favor de los delincuentes, como la de Eugenio Raúl Zaffaroni, hasta él se acuerda el batallón militante que prácticamente colocó a los presos casi como héroes de la resistencia anticapitalista. Siempre tuvo una confusión entre trabajador y lumpen proletario. Una cosa es la persona humilde que padece injusticias a la que hay que atender con dignidad y con urgencia. Y otra cosa son los ladrones que violan la ley y suelen robarles a los más pobres de los pobres. Sin embargo, esa concepción a favor de los delincuentes lleva a que personajes impresentables, patoteros como Guillermo Moreno, le pida a los ladrones que tienen que tener códigos. Estamos hablando de un amigo del Papa. ¿Qué me cuenta? Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robé una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. La ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Impresionante, ¿no? Es tragicómico, es tragicómico. Uno no puede creer que esto sea cierto, que lo diga en un acto público en el corazón de la matanza donde los más pobres sufren tanto la inseguridad y el robo cotidiano a ellos y a sus hijos. Y Juan Grabois, otro amigo del Papa, con el mismo criterio. Parece mentira. Casi fomentando, incitando al delito y a la violación de la ley que no se debe justificar en ningún caso. Lo dijo por televisión, Grabois. Yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Va de caño, ¿no? Va de caño y estaría choreando Juan Grabois. A esto hay que sumarle las nuevas causas de mega corrupción de Estado que ya suman 13 procesamientos, 7 prisiones preventivas y ahora ha crecido la figura de Osvaldo Sanfelice como un nuevo eje de otro entramado de testaferros del riñón de Cristina y en sociedad con Máximo Kirchner, en la emblemática inmobiliaria del delito de la familia Kirchner. Algunos pensaron que el maquillaje de Cristina por lo menos iba a estar en lo discursivo, pero aquí también está muy claro que Cristina no cambió. Todo lo contrario. A medida que retoma su relato, sigue siendo tan delirante como para autoproponerse amante histórica de don Manuel Belgrano, justamente la contracara de honradez y de excelencia de lo que fue su marido, Néstor Kirchner. No sé si hubiera podido ser la esposa porque este no lo casaba a nadie. Bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio. Así que sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido. Y ese comentario que ella misma, en la misma Cristina, si lo hubiese pronunciado a otro, lo hubiese caracterizado de machirulo y de discriminador sobre la condición de divorciada de María Eugenia Vidal, una bronca que ella tiene... Yo siempre pensé que era una cosa muy... Un segundito, un segundito, ahora va. Una bronca que ella tiene con la gobernadora de Buenos Aires que no pudo contener ni en el libro siquiera con un texto descalificador y tampoco lo pudo contener en la entrevista en Rosario donde hizo un papelón prolijamente ocultado y blindado por muchas integrantes de los colectivos de mujeres que con Cristina no se meten. Ya se olvidaron de que ella prohibió hablar de despenalizar el aborto durante sus más de ocho años de gobierno. Cristina decía esto en su presentación en Rosario. Yo siempre pensé que era una cosa muy misógina, muy contra las mujeres. Pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, nacional y... sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes, 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda. Yo soy viuda. Otras son divorciadas. Sin embargo, hadas, virginales... Y digo, viste, angelicales... Y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que, bueno, que nadie se mete con su vida privada. A lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas. Bueno, realmente, ahí dice, en un momento ella para, ¿no es cierto? Para la gente porque alguien le grita a Vidal y ella dice, no, no, sin nombres, sin nombres. Pero en el libro, en el libro, escrito por Cristina, aparece claramente el nombre de María Eugenia Vidal haciéndole los mismos reclamos que acabamos de escuchar. Ahí está resaltado el texto. Sucede que la figura central de Cambiemos es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Una mujer muy joven, de 45 años, y divorciada, es algo de lo que acaba de decir Cristina. Pero inmediatamente, un párrafo, después dice, la presentan como una mujer casi virginal, angelical, una suerte de hada buena. Y ya se sabe, las vírgenes y las hadas no tienen novios y los ángeles ni siquiera tienen sexo. La verdad que este regreso sin gloria de Cristina tiene dos componentes muy peligrosos. La violencia, por un lado, y la destrucción de la justicia, uno de los pilares de la República. Este sería el modelo chavista adaptado a nuestra idiosincrasia. Ya vimos el tiroteo que se desató en Chubut. Una pelea entre un camporista diputado, candidato a diputado, que había impuesto como candidato a Cristina. Y un hombre de Hugo Moyano, también impuesto como candidato, pero por Hugo Moyano. Hubo heridos, con armas de fuego. Una caricatura trágica de lo que fue el combate a muerte entre Montoneros y la AAA en los 70. Los choques brutales que se producen cuando el poder real está en un lado y el institucional está en otro. Y esa señal terrible, nefasta, de que robar es gratis. Robar es gratis. Y en consecuencia, hay que liberar como si fueran héroes a todos los que robaron en la década ganada por ellos. Mire, puede ser hasta gracioso que Cristina quiera ser amante de Belgrano. O que Alberto se pasee por la casa como si fuera Napoleón. Son casi temas del manicomio nacional de la política, pero puede ser horroroso, puede ser horroroso que repitamos lo peor de la historia, que tuvo ríos de sangre, que tuvo un excesivo y una abundancia de lágrimas y una falta de sudor importante. Cristina no cambió. Todo lo contrario. Es la misma que se negó a entregarle los atributos de mando a un presidente democrático porque ella consideraba ese hecho como una rendición. Cristina no cambió. Se disfrazó de corderito patagónico, pero sigue siendo un lobo feroz de las instituciones. Quien quiera oír, que oiga. Le doy mi palabra. Pancho Ibañez, muchísimas gracias por estar aquí, por asistir a esta columna editorial. Es un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias. Es como volver a la casita de los viejos. A la casita de los viejos. ¿Cuántos años trabajaste aquí en Canal 13, en TN? Hiciste algunos éxitos impresionantes. Siempre digo en broma, son programas del siglo pasado. Entonces me retan en casa. Pero es verdad, son tiempo de siembra, el deporte del hombre, no importa. Y otros, otros muchos. Incluso algunos en Volver también, que eran, no eran, es decir, que ahora los pongan en Volver puede ser, pero esos se hacían y salían. Y me acuerdo de una anécdota graciosa, que él me dijo, estás igual. Porque te vi el otro día en Volver. Sí, pero lo grabé la semana pasada de ese programa. Pero bueno, son anécdotas. Es buenísimo. Pancho, sos un tipo de un nivel cultural que todo el mundo admira, de una voz extraordinaria, un hombre, digamos, respetado por todo el mundo en el ambiente. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión de la realidad nacional, de la realidad argentina, todo esto que nos pasa a los argentinos. ¿Cuál es tu mirada de todo esto que ocurre? Yo soy un optimista. Alguien dirá, pero ¿en qué se basa? Bueno, debe ser genético, no sé. No lo voy a discutir. Pero en estos días me estoy refugiando en un recuerdo infantil que para mí me sirvió de mucho, que creo que me ha servido en la vida. Y es el recuerdo de mi infancia en la casa de mis abuelos, en la calle Pedernera 156, en el barrio de Flores, que por las circunstancias de trabajo de mi padre, que viajaba, era diplomático, joven diplomático en ese momento, yo me quedaba con mis abuelos por cuestión de estudios. Entonces era el niño viejo que estaba en esa casa llena de abuelos, de tíos, de maridos de las tías y de esposas de los tíos. Entonces yo era un niño que aprendía, oía, y recuerdo perfectamente los domingos cuando confluían todos y el tema era la política. Entonces estaba, mi abuelo que era conservador, odiaba a los radicales, porque entre otras cosas, claro, la gente dice los radicales, no, pero los radicales que él recordaba eran los que lo habían baleado, por ejemplo, y tuvo que tirarse al suelo con su mujer embarazada para no morir en el ataque ese en sus ranchos natal, donde nació él, mi abuelo, mi bisabuelo, y donde llegó mi tatarabuelo del Tucumán allá por el 1850. Pero más allá de eso, a su lado estaba mi tío Tom, que era radical. Claro. Y discutía con el viejo, claro. Discutía con el viejo. Pero claro, pero a eso se sumaba mi padrino, Julio César, querido, el tío Pájaro, con el cual yo compartía la habitación, era mi padrino, que él era peronista, pero de la primera hora era, para él había una línea que era más o menos Mahatma Gandhi Perón, y sigan los nombres. Y siga el resto. Entonces, y luego hubo una tía, mi tía Chela no era la primera política, era todos docentes, todos tenían la pulsión docente que a mí también me ha tocado. Y esta tía, que era de la Unión Federal de Mario Amadeo, algunos lo recordarán. Sí, claro. Acción Católica Argentina, Cristo vence. Entonces, se producía en esa, una explosión, una discusión tremenda. Yo miraba y llegué a entender algo, que todos tenían algo de razón, pero ninguno tenía toda la razón. Pero lo que me quedó, por eso digo que es lo que en esto, momentos de zozobra y de angustia preelectoral, me sirve, es que al final, la familia era mucho más importante que todo eso. Entonces, era el amor filial, fraternal, paternal, y se olvidaban de las discusiones que habían tenido políticas, cada uno se llegaron sus ideas, pero había algo que estaba por encima de todas ellas. Ojalá podamos ver en la Argentina esa idea de algo que esté por encima de esta cosa, de la grieta famosa, etcétera. Bueno, realmente interesante, Pancho. Bueno, tal como lo anunciamos, ya está en los estudios aquí de TN, Pablo Silvente, agradezco mucho. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Corrido, para poder llegar. Corrido, de una punta a la otra de la ciudad. Para poder llegar a tiempo. Sí. Yo le comentaba recién a mis compañeros, a los columnistas del programa, que me había llamado profundamente la atención una columna fuerte, importante, interesante, muy jugada, que escribiste en el Dielo de la Nación este sábado, siendo muy duro y muy crítico de Marcos Peña, y de muchas de las políticas que se le atribuyen a Marcos Peña, políticas sin sangre en las venas, llamando pecho frío a muchas situaciones que lleva adelante el gobierno por boca de Marcos Peña, y me pareció interesante para conversarlo y para debatirlo, porque mucha gente que la critica, y yo me incluyo, yo critico mucho a Marcos Peña, creo que es un personaje que le hace mal al gobierno de Cambiemos, lo digo con toda claridad. Pero también es cierto que Mauricio Macri lo tiene a su lado. Totalmente. Y lo tiene, bueno, en su momento lo que dijo, son mis ojos, mi inteligencia, y uno puede comprobarlo en el diálogo con el propio presidente en algún momento, que él está absolutamente alineado y aferrado a Marcos Peña. ¿Cómo se puede congeniar esas dos cosas? Es así, es así, tal es así que el presidente está, yo te diría, amarrado a Marcos Peña, ¿no? Cuando uno le puede llegar a plantear esto, en general, en la intimidad, Macri se enoja, ¿no? Y llega a decirte, Marcos Peña soy yo. Claro. Está claro que es el hombre de confianza del gobierno, el que lleva el día a día, que es muy pesado, ¿no? No es que no hace nada, hace muchísimo, digo, es una persona clave, es una persona fiel, pero le dio esa impronta al gobierno en todos estos años, muy purista, ¿no? Muy para adentro, incluso del corazón de Cambiemos, que era, que es pro. Ni siquiera los aliados más importantes que tenían experiencia política, como la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, ¿no? Ahora, fíjate vos que la reforma de la Constitución del 94, precisamente, pone la figura del jefe de gabinete como jefe de la administración nacional, un poco mirando el esquema de Europa, ¿no? Que sea el fusible. Claro. Si el presidente se amarra al jefe de gabinete, si el jefe de gabinete tiene una crisis grave, que ha pasado, pero capió el año pasado, bueno, de alguna manera queda también vulnerado el presidente, en ese sentido es una picardía. Por el otro lado, bueno, evidentemente, la realidad hizo que se diera a que llegara Pichetto al gobierno. Pichetto, de alguna manera, en estos tres años aportó mucho a la gobernabilidad, especialmente en las conversaciones con los gobernadores. Siempre fue un aliado a la distancia, ¿no? Pero es un cambio copernicano, por decir, de la purista que era, pero incluso con los aliados teniéndolos lejos, ahora entra un peronista del fuste de Pichetto, ¿no? Entonces, en ese sentido podría cambiar. Uno habla con Pichetto y Pichetto te dice tengo excelente diálogo con Marcos Peña, no cabe duda que debe ser así, también con Durán Barba, pero evidentemente empieza una diversidad que me parece que es muy valiosa para el gobierno, siempre y cuando no sea solamente retórica, ¿no? Que esto también pueda influir en una segunda gestión. ahora que se lanzó la campaña, que se diga, digamos, no solamente se repita este es el camino, vamos por este camino, sino digan, bueno, muchachos, ¿cuáles son? Punto uno, punto dos, punto tres, un proyecto más productivista, un proyecto que cuide el mercado interno, que no tenga solamente la hora 12 hasta el 31 de diciembre, después veremos, sino que puedas recrear y crear nuevos puestos de trabajo legítimos que no hay en la Argentina desde la época del menemismo, ¿no? Entonces, digo, no perder todo lo que consiguió Cambiemos, que fue muy bueno, digo, recrear las instituciones, lo que es obras públicas muy importantes también, pero, por el otro lado, la gente tiene que volver a tener un consumo, digamos, importante, ¿no? Interesante lo que plantea Pablo, ahora vamos a seguir conversando este tema, vamos a seguir conversando también con Pancho Ibáñez, pero quiero básicamente que Martín Tetas desarrolle dos temas realmente importantes, dos temas preocupantes, que están en la agenda de hoy, son una herencia terrible que dejó el gobierno de los Kirchner, pero están en la agenda de hoy y lo tiene que resolver este gobierno o a lo sumo el próximo gobierno porque está nuevamente en los titulares de los diarios y en el debate público, uno tiene que ver con lo que el kirchnerismo hizo con Aerolíneas Argentinas, ¿se acuerda? Me dirijo a todos ustedes pidiéndoles entre todos volver a construir la Aerolínea Argentina 46 votos afirmativos, 21 votos negativos. Recuperamos nuestra querida Aerolíneas Argentina y después la deuda que la paguen los gallegos. La Argentina perdió el juicio ante el CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y va a tener que pagar 320 millones de dólares. Qué tremendo Martín, ¿no? Yo no me acordaba de esta frase de Moya, no debo ser sincero, que la deuda la paguen los gallegos. No sé si se referirá a nuestros queridos gallegos que trabajan en la Argentina, no sé si se referirá, se cree que esas cosas son gratis en el mundo Moyano, esa actitud, bueno, obviamente prepotente frente al mundo. ¿Qué está pasando hoy con Aerolíneas y qué hay que resolver en forma urgente? Mirá, Alfredo, simple, digamos, es una expropiación que se hizo mal, vos recordarás que el tribunal que tasó la empresa dijo que valía un peso, un valor simbólico en su momento y ahora, bueno, finalmente el tribunal internacional del CIADI condenó a la Argentina a pagar 320 millones de dólares, 320 millones de dólares de cero, de un peso. ¿Puedo explicar sencillamente para que entienda todo el mundo qué es el tribunal del CIADI? Claro, es un tribunal internacional que responde al Banco Mundial, digamos, centralmente. Y los países se someten a ese árbitro. Exactamente, los países es un, digamos, en general, si yo voy a hacer un contrato con una empresa internacional, esa empresa internacional dice, mira, si hay una controversia ¿dónde se zanja? En cualquier contrato, vos cuando haces un contrato acá también, haces un contrato alquiler, alguna controversia en tal tribunal, ahora si vos haces un contrato con una empresa internacional y le decís, mira, se zanja en jurisdicción argentina, te va a decir, bueno, entonces te pago mucho menos por la empresa, con lo cual muchas veces se someten las empresas y el propio gobierno a tribunales internacionales. Ahora, el CIADI ya ha fallado que debemos pagar 320 millones de dólares, no hay ningún tipo de apelación más. Exactamente, queda alguna última instancia de apelación, pero mínima, digamos, lo más probable que termine Argentina pagando, teniendo que pagar estos 320 millones de dólares. O sea, todo el pueblo y sobre todo los más pobres que más necesitan y no los gallegos van a pagar esto, como decíamos. Como termina siempre la película, como termina siempre la película porque esa es la consecuencia del populismo, digamos, yo total digo que no, que yo no lo voy a pagar, me hago loco y finalmente después lo terminás pagando y lo peor es que... Pero eso con el default, con la declaración de default que todo el propio de la prodió. Bueno, exacto, la propia declaración de default que terminó saliendo más cara después, no, yo les conseguí una quita del 75% de la deuda, después no fue del 75% de la deuda porque hubo que pagar los bonos, los cupones del PBI, porque hubo que pagar los juicios, mejor dicho, hubo que pagar en el CID, terminamos pagando con los fondos buitres una suma cercana a los 10 mil millones de dólares y este número 320 millones de dólares, Alfredo, es el que parece mucho que la gente dice uy, 320 millones de dólares, es el 10% de lo que vamos a tener que pagar por haber expropiado YPF, mal. Bueno, YPF es el otro tema que te invito a ver porque recién Federico recordaba la declaración de default y el aplauso, la euforia, somos todos vivos, somos todos revolucionarios, fíjate que se acuerde la gente de lo que pasó con el tema YPF. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Quisieros dijo no, no, no va a salir un centavo esto, no era verdad, había que pagar la expropiación. Bueno, este juicio en principio es contra el Estado YPF, más o menos se habla de una cita de plus mil millones de dólares que estarían reclamando. No, no, no solamente eso, Alfredo, sino que... Y vos fíjate los que aplauden que hoy todavía tienen vigencia, por supuesto, bueno, alguno está preso como Amado Udu, alguno está corrido del kirrarismo como Abel Medina, pero ahí lo veía Edgardo de Petri, los mismos dirigentes que están hoy... Y Cristina los frena, les hace así, no aplaudan todavía, esperen que desarrollemos completamente la historia porque por algo somos emancipadores. Bueno, ¿cómo nos fue con esa piolada? Lo más grave es que muchos son los mismos que aplaudieron cuando se privatizó, los mismos responsables que privatizaron primero, que privatizaron también el Banco de Santa Cruz, que privatizaron... Vos sabés que una pequeñísima nota al pie, cuando se salió de la convertibilidad en el 2012, votó en la Cámara del Congreso la ley de emergencia para salir de la convertibilidad, hubo un voto opositor llamativo en el Senado que no quería salir de la convertibilidad, el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. La propia Cristina Fernández estaba enamorada de la convertibilidad, no quería salir de la convertibilidad, estaba enamorada de las privatizaciones, les encantaba ese modelo, pero cuando necesitaron la caja, esta es la realidad, Alfredo, cuando necesitaron la caja, esto es un tema de caja, esto no es un tema de valores... Ideológico, ni de valores, ni de programa político. Es un tema de caja, cuando necesitaron la caja en el 2008, privatizaron Aerolíneas Argentina, cuando necesitaron la caja en el 2012, privatizaron YPF, cuando necesitaron las jubilaciones, se quedaron con la caja de las jubilaciones, simplemente toda una cuestión de caja. Y lo de YPF, mirá, Alfredo, finalmente se hizo de prepo, se hizo mal, y lo que dijeron fue, digamos, hay una serie de normas en el estatuto de YPF que implican que si vos haces una oferta, como hizo Argentina, por un montón de acciones de la empresa, va a tener que hacer generalizada al resto de los accionistas. Argentina estatizó de prepo las acciones que correspondían a Repsol, y no le pagó nada, ni le hizo ninguna oferta a las acciones que correspondían a otros grupos inversores. Y si no decían, nos van a tener que pagar ellos, ¿te acordás que decían, bueno, ¿cuánto nos va a salir a finalizar? Exactamente. No hay que obligarse del propio Néstor Kirchner, no solamente acompañó ese proceso de privatización, sino que cobró esos famosos 600 palos, como él dice, cuando quieren que no lo toman, que dice, 600 palos más para mí. Claro, es que ellos estaban muy de acuerdo con la privatización de los recursos petroleros. Y eso nos va a salir 3 mil millones de dólares, todo parece indicar que nos va a terminar, podría ser incluso un poco mal la cifra, también se empezó a hablar de que la cifra de Aerolíneas finalmente iba a terminar siendo 410 millones de dólares cuando contemplaran todos los intereses. ¿Y no se la podemos devolver? Y la verdad, porque encima, claro, es gracioso, claro, porque hasta ahora, Alfredo, hasta ahora ya pagamos por la empresa entre lo que pagamos por la indemnización de haberla expropiado mal, más los intereses, casi 10 mil millones de dólares. Le vamos a sumar estos 3 mil millones de dólares más y ¿sabe cuánto vale la empresa? 6 mil 800 millones de dólares. El doble de lo que la empresa. O sea que al final vamos a terminar pagando el doble de lo que finalmente vale la empresa. Yo sé que es un delirio, es un delirio de mi parte porque es algo imposible, pero le confieso que cuando escucho esta información se me aparece una figura que se ha implementado en algunos clubes de fútbol, el propio Mauricio Macri la implementó en Boca, que es que los dirigentes se hagan cargo con su propio patrimonio de este tipo de cosas. Que este tipo de situaciones yo sé que pasa por el Congreso, que les hacen levantar la mano, que habían reducido al Congreso a la servidumbre y tenían enyesado el brazo de levantar todo lo que Cristina mandaba. Pero digo, debería haber, insisto, sé que es medio delirante, pero se me cruza por la cabeza que bueno, quien cometa semejante barbaridad también tenga que pagar de su patrimonio, además de rendir cuentas ante la justicia. Recién Pancho varias veces dijo, Martín Tetas, la caja, la corrupción, estamos entre los principales países más corruptos del mundo, ¿cómo ves eso vos? En todas las encuestas apareces de imagen como uno de los tipos visualizados como una persona ética, como una persona creíble, responsable, ¿qué pasa en la Argentina y qué está pasando hoy con la corrupción? Es una pregunta complicadísima, me encantaría tener la respuesta, saber qué pasa con la corrupción. A mí me rechaza, me produce el mismo, no sé, insisto, rechazo total, pero es como si estuviera sumida, no sé hasta qué punto no tiene que ver con la viveza criolla, con la ventajita, el bueno, de algo hay que vivir, de algo hay que... Esa cosa que es la parte negativa de nuestra suma de civilizaciones y de culturas que llegaron a este lugar maravilloso que es la República Argentina. Hoy lo estoy viviendo un poco indirectamente, bueno, está Pablo Sirven aquí con el programa que estoy haciendo sobre Vaca Muerta, que he descubierto esa cosa que ya muchos dicen, ¿te das cuenta? Dios es argentino. Dios es argentino. Tenemos Vaca Muerta, con esto estamos salvados. ¿Cómo se puede tener esa actitud? Es decir, tenemos esta enorme responsabilidad de tener algo que si no lo hacemos bien, vamos a ser los culpables de no aprovecharlo, vamos a ser los culpables frente a nuestros hijos, nuestros nietos, generaciones por venir. Entonces, me desespera verdaderamente, me vuelvo a lo mismo, yo soy un nostálgico de los recuerdos y viví cinco años en Holanda, por ejemplo, pero no anoche, viví cinco años en Holanda en los años 70, o sea que, imagínense, seguimos hablando del siglo pasado, ¿no? Y recuerdo esta anécdota que también me golpea continuamente. cuando empecé a entender un poco el holandés, le dije a un amigo, estuve viendo el otro día la televisión, una transmisión desde la Cámara de Representantes, ¿me equivoco o estaban discutiendo pavadas? Entendí que estaban discutiendo la distancia que tendría que haber en las estaciones o en las paradas de los ómnibus a partir de determinada hora de la noche, pero no, por favor, no se puede estar discutiendo eso. Minucias, minucias municipales. Cosas importantes, le dije a mi amigo holandés, y el amigo holandés con mucha, seguramente heredero de Erasmo cuanto a la tolerancia, me dijo, Pancho, es que las cosas importantes ya las discutimos. Ya las discutimos hace un montón, ya las tenemos resueltas. Ahora en la Cámara de los representantes, diputados, o senadores, o lo que fuere, discutimos estos detalles porque en todo lo demás estamos de acuerdo, imagínense la corrupción. Bueno, pero, vuelvo a lo mismo, uno dice, ¿por qué no puede eso viralizarse? ¿Por qué no podemos aprovecharlo? Realizar la honradez y la ética. Pancho, no quiero abusar de tu generosidad, pero no me dirías cuatro o cinco palabritas, un deseo para la Argentina en holandés. No todos los programas se pueden dar el lujo de tener a alguien que hable en holandés. Qué sé yo, bueno, no se me ocurre. Les deseo un juje tukomst, que sería un buen futuro. Un buen futuro. Pero también le digo que la situación es un becho un geloflec. Eso quiere decir, suena horrible, es increíble eso. Un geloflec es que no se puede creer. Que no se puede creer. Vos, Pablo, podés creer, vos también has sido desde tu trabajo periodístico un hombre permanentemente de denuncia, de la corrupción, bregar por la ética republicana. ¿Qué pasa? Hay muchísima gente que todavía sigue diciendo que nadie va preso, cuando hay un montón de gente que va presa, pero flota en el ambiente esta suerte de... Jorge Fernández Díaz en La Nación el domingo la llamó autoamnistía. Esto de que el 11 de diciembre salen todos los muchachos como si fueran héroes, revolucionarios, anticapitalistas, en lugar de ladrones, que es lo que son, ¿no? Por eso, lo que se va a jugar ahora es votar un sistema o antisistema. Después podés hablar de modelo económico, si es bueno o si es malo, pero acá lo que se juega es si vamos a seguir dentro de la democracia o no. No, fíjate que hay signos, y eso hay que agradecer, hay signos muy francos, muy brutales de hacia dónde vamos, ¿no? Lo que había dicho en su momento Mepo Giardinelli de reducir a la justicia a servidumbre, prácticamente. Lo que Zaffaroni dice, no, no hay que reformar la Constitución, hay que cambiarla. Lo que Cristina dice, la plata la vamos a sacar y de los empresarios, ¿no? Dice, ¿cómo? Pero de los empresarios y hasta personajes muy menores, periféricos, como Daddy Biriva, otra vez ratificado por Mepo Giardinelli cuando habla de la CONADEP, que además, una gran ignorancia y una gran banalización de lo que es la Comisión Nacional de Desaparecidos, año 84, que además, el peronismo negó porque avaló la autoamnistía si hubiese ganado en ese momento el candidato Ítalo Luder iban a ratificar la autoamnistía con lo cual a la CONADEP le hicieron un vacío completo. De hecho, Alfonsín invitó a dirigentes del peronismo y no se sumó ninguno. No se sumó nadie. Y entonces ahora, traer la CONADEP para perseguir periodistas, ¿no? Esto empezó con el tema de Santoro, pero digamos, ya ahora incluye a todos porque además festejaron dentro de las redes sociales los K anónimos y no tan anónimos y lo más preocupante de todo que el candidato delegado como podríamos decir a la presidencia porque lo eligió desde la vicepresidencia Cristina Kirchner dice, bueno, yo no estoy de acuerdo pero admito como si fuera una cuestión de libertad que Dadi pueda pensar así. No, señor, no se puede pensar así. O sea, si tiene algo contra un periodista llévelo a la justicia pero esto debe ser una corte popular digamos para juzgar y ya se está diciendo creo que están dando elementos que la gente tiene que tener en cuenta. Hay nueve fórmulas presidenciales. Por favor, revisen, voten a quien quieran a La Habana, a Macri, no sé si Esper llega o no llega pero digo, a aquellas personas y me parece que hay más de una fórmula no solamente la de Cristina está Biondini por ahí hay otras fórmulas o gente de izquierda que dicen si no van a estar en el sistema hay que tener hay que tener en cuenta que quizás se vulnera lo más lo más valioso que tenemos desde el 83 para acá que es haber recuperado el voto. Es una democracia muy golpeada. De hecho, en el ser realistas me parece que fue muy moral tanto el oficialismo como la oposición en un país con dos millones de desocupados como se rifaron puestos que sabés que se gana muchos miles de pesos más además con gastos de representación y a último momento es decir, no hay ninguna política de Estado que decir elegimos esta lista porque esta es la gente que va a cambiar el Estado. No, es una cuestión del puntero de turno de cada partido en el caso como vos dijiste bien en editorial la lapicera gigante de Cristina Kirchner pero en los otros lados también sacando también digamos otra vez entró Pichetto pero se la cobra a Monzó y a Mazot gente que iba de un lado para el otro es decir, se hizo un festival este fin de semana muy moral en un país con 50% de chicos pobres con 32% de pobreza en ascenso con la inflación que tenemos digo no te da un buen pronóstico creo que ahí deberían hacer una autocrítica y también para adelante plantear ya creo que es muy tarde sacar las PASO pero digo para adelante digan bueno, ahora después de las PASO pónganse las pilas todos los partidos para que no existan más y nadie las juega sí, bueno eso ha sido ya prácticamente desechado pero coincido con vos que es un tema que se debe discutir para el próximo mandato y que se pongan de acuerdo y que metan un proyecto para el primer momento en que empiecen a debatir el nuevo congreso si es que hay un acuerdo político que lo resuelvan Pancho y los medios ¿cómo crees que están jugando los medios? esto de la CONAEF de los periodistas lo que fue durante el kirchnerismo el tema de la relación del gobierno con los periodistas la libertad de prensa yo sé que aún no sos un periodista político yo sé que pero sos un hombre comprometido que tenés formación intelectual es simplemente una mirada de eso bueno, yo aplaudo al periodista que sigue siendo periodista por encima de todas las cosas no al que se abraza a las modas y de repente le dicen no hay que ser por ejemplo hay que ser un poco más descontracturado no, no es periodista no tiene que ser más descontracturado no, ahora se usa tal cosa yo estoy muy en contra de las modas en realidad y una de mis búsquedas últimamente es ¿qué es lo que es permanente? a ver, ¿qué es lo que no cambia con el tiempo? a ver entonces, no, no voy a caer en lugares comunes pero voy a decir no se puede estar discutiendo la honestidad la puntualidad la coherencia el respeto estamos viendo cantidad bueno, gracias a la tecnología vemos videos que antes desaparecían pero ahora se conservan guardan no sé, ¿cómo puede ser la persona que dijo una cosa hoy dice otra y tan tranquilamente al día siguiente aparece y sigue hablando o sea son inmunes a eso yo me moriría de vergüenza yo me abandonaría la no sé la presencia pública porque es abrumador el peso de las evidencias ¿no? visuales auditivas que tenemos entonces se salva el periodista coherente el que equivocado o no mantuvo una línea no que fue cambiando de acuerdo y me preocupa mucho que que esté perdiendo a veces el periodismo televisivo en general y se confunda con la televisión es un espectáculo entonces como estamos en un espectáculo hay que ser un poco espectacular hay que hacer cosas más graciosas más vistosas más sonoras ¿no? no es así no es así yo tengo un problema con la televisión en general y digo que que es una pena que se haya confundido este medio maravilloso que es la televisión en un momento determinado que alguien creyó que era no, era como estaba la radio ahora tenemos sonido e imagen mira que bien más fácil no, momento esto llega penetra a las mentes entra en la casa no pide permiso se sienta en el sillón con la familia entera sin duda entonces quien esté en la televisión tiene una enorme responsabilidad no puede decir bueno esto es lo que a mí se me ocurre no, momento calma lo que está diciendo tiene una gran influencia para empezar informate bien no digas lo que se te ocurre lo que te dijeron más o menos confirma la fuente en fin más quiero un poco más de seriedad en el periodismo no este este ir de acuerdo a lo que cantan los tiempos sin duda bueno sueño con ese periodismo con ese periodismo hablando de periodismo Pancho y Pablo les agradezco muchísimo que hayan venido pero los invito que escuchemos juntos a alguien que según mi criterio es Adriana Amado la doctora Adriana Amado que de verdad conoce de estos temas y que va a tratar de explicarnos cómo cree que pueden hacer los políticos para seducir a través de las redes sociales o de los medios tradicionales a el electorado un electorado que en muchos aspectos parece estar harto de muchos políticos Adriana te escuchamos y queremos saber de qué manera se puede solucionar este drama no sé si voy a poder revelar el secreto tu tarea de consultora es otro precio eso es otro precio eso es otro precio pero estamos todos hablando de la campaña electoral pero vos sabías que la campaña no empezó no empezó claro formalmente no empezó ¿sabes cuándo empieza la campaña? ¿saben? prepárense porque si hasta ahora tuvimos todo esto el 7 de julio que son los 35 días que vamos a empezar a ver los avisos esta semana se publicó el decreto que regula la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos y tiene cosas muy interesantes que me llama la atención que no hayan llamado tanto la atención todavía una de las comentarios fue que se reducía a la mitad el tiempo cedido en horario gratuito y la gente dijo que alivio así tituló la nación que alivio se reduce a la mitad bueno ¿sabes cuánto es? no son 36 minutos por canal audiovisual esto que ya ha reducido a la mitad a la mitad uno puede decir bueno es media hora los avisos en televisión duran 12 segundos de eso son 180 avisos publicitarios de los políticos por canal por radio por canal de cable repartidos entre todos los competidores en la radio es un poquito más difícil te va a tocar 240 avisos al día de política mando mensajitos hablo con mi familia cuando están las largas tandas alguien cree que la gente se queda a escuchar esos anuncios esos avisos esas promesas incumplidas parece que obviamente esta nueva ley es mucho más estricta y es un avance con la anterior pero vamos a tener que cuidarla porque así como el 7 de julio empieza la campaña formalmente el 17 de julio deberían dejar de promocionarse todos los gobiernos claro las obras públicas y cualquier actividad las obras públicas y cualquier aviso que pudiera dar a entender que hay que apoyar a los oficialismos sea en las intendencias sea en el gobierno nacional y esto empieza o sea termina en agosto el 11 de agosto con las PASO recién son las PASO claro porque después en septiembre empieza de nuevo la rueda el 7 de septiembre empieza de nuevo todo el 29 de septiembre después de la primavera vuelven estos avisos publicitarios en esta cantidad y así seguimos todos los próximos los próximos meses ahora en ese contexto lo que nos pasa es que ya estamos como súper cansados de publicidad electoral uno de los avances que tiene esta ley se supone que va a haber multas muy extremas no solo para los partidos políticos que podrían perder el financiamiento por un año y hasta cuatro años si publicaran algún aviso por fuera de este periodo con lo cual ya me parece que están ilegalmente digamos hay muchos que no si eso lo explican diciendo que no hay aviso electoral si no hay un llamado a votar ningún aviso dice vote Cristina vote Mauricio vote Lavagna entonces de esa manera subjetiva dicen que esos son avisos de campaña lo demás es actividad política bueno y acá es donde los jueces federales van a tener que ponerse muy atentos y la ciudadanía porque una de las cosas que mencionaba Pancho Ibañez es que esta posibilidad de uno acceder a los videos de uno acceder y de compartirla también hace que el control de este cumplimiento electoral también pueda recaer en la ciudadanía hoy se hizo una reunión entre todas las fuerzas de los partidos políticos de Facebook donde informaban un poco las nuevas condiciones y el potencial y las herramientas que se tiene para la campaña electoral y dieron un dato que no deja de ser interesante van a estar los avisos electorales y los datos relacionados a quien los contratan siete años es decir que no solamente se abren para que la ciudadanía consulte quién está financiando qué campaña sino que también van a estar disponibles para que después se investiguen y se agreguen pero el castigo a todas estas irregularidades en contra de la ley está en que la gente ya no tiene ningún interés en la campaña ya nos parece que ya terminó y todavía no empezó una tarea para el hogar interesante me parece para debatirlo porque mientras te escuchaba me acordé de dos o tres cosas de grandes triunfos o de grandes performancias electorales con cero publicidad contaban que por ejemplo por ejemplo en Rosario la candidata que llevaba el pañuelo celeste Amalia Granata no pegó un solo afiche ni hizo una sola pintada en las veredas y sin embargo sacó casi 270 mil votos sacó sin hacer publicidad entre comillas tradicional que la gente cada vez rechaza más cuando le ensucian las paredes y bueno hay muchos ejemplos que a veces has traído algunos ejemplos aquí en el programa el caso de bolsonaro porque toda esta idea que fueron los mensajes de whatsapp no tenía campaña no tenía publicidad y en un contexto en donde se vuelve agresiva tanta publicidad el que no la hace y parece que tiene una gentileza para con la ciudadanía una gentileza interesantísimo bueno amigos esto es un pequeño realito que he hecho para que todos podamos disfrutar la inteligencia y la información de Adriana a usted le digo no se vaya Federico Andajasi se ha conmovido profundamente por esta madre que le dio un abrazo y lo perdonó al asesino de su hijo y también quiero escuchar a Martín que nos va a contar esta caída la baja del dólar que mucha gente está contenta con eso ¿tiene algún impacto real positivo en la economía de todos los días? ya venimos gracias Pablo gracias Pancho si por favor bueno como sea por todo bien los compañeros los columnistas se han ganado la posibilidad de disfrutar de un vinito bien merecido lo tienen lo voy a conviviar pero podemos ir escuchando este tema que te ha conmovido tanto y es un hecho que a mi juicio pasó inadvertido y del que creo yo la política debería tomar nota a ver yo no puedo imaginar algo más doloroso que la muerte de un hijo y más aún si ese hijo fue asesinado a ver yo creo en ninguna otra cosa como el asesinato de un hijo despierta tanta sed de venganza de odio y aparece yo creo inevitablemente el deseo de matar esto aparece en los libros sagrados aparece en la mitología en la narrativa en el teatro y es el comienzo siempre de las grandes tragedias la venganza por la muerte de un hijo y es por supuesto un dolor que no solamente dura toda la vida sino que atraviesa generaciones y la semana pasada sucedió entre nosotros un hecho que a contramano de esa corriente de odio y de venganza generó asombro no solamente en los medios locales sino en los medios internacionales pues esta noticia salió en todo el mundo lo estamos viendo a ese momento tremendo es tremendo y los portales de todo el mundo titularon madre perdona al asesino de su hijo es tremendo ella la madre se llama Nancy López el hijo asesinado se llamaba Santiago Martín Vitale y el asesino Fabián Dos Santos y vos sabes que es esto que estamos viendo acá en imagen en medio del juicio oral que busca esclarecer esta muerte ella la madre ahí la vemos se puso de pie se abrió paso entre los agentes penitenciarios los abogados y se paró frente al asesino de su hijo y no no lo insultó no lo maldijo no intentó agredirlo ni le deseó el peor de los destinos cosa que hubiera sido si se quiere lógico y esperable con el mismo amor y con la misma dulzura con la que hablaba a su propio hijo lo abrazó al asesino de su hijo y le dijo palabras textuales yo te perdono como mamá de mi hijo yo después tuve la oportunidad de estar con esta señora realmente una señora muy inteligente además esto hay que destacarlo es una persona muy inteligente y me decía necesito vivir en paz yo creo que esas cuatro palabras valen más que cuatro tomos de un tratado de ética necesito vivir en paz yo creo que esto debería hacerse extensivo a la política no se puede seguir así quiero decir no se puede Nancy comprendió algo tan sencillo de entender como difícil de alcanzar porque uno lo puede entender pero después hay que alcanzar esto y de verdad que no se puede construir nada bueno desde el odio desde el rencor y de la venganza nunca se construyó nada bueno desde estos lugares y esos tres elementos que son los que llevaron a la ruina a familias a pueblos y a civilizaciones enteras enteras entonces yo creo que la épica de Nancy sucede en un momento de la Argentina y del mundo también en que el odio en que el rencor en que la venganza parecen haber sustituido a las grandes ideas y la verdad que vivimos en un mundo que fíjate que sacralizó la lucha se habla digamos como si fuese un bien supremo la lucha y es cierto que hay momentos en que es necesario luchar por supuesto pero la pelea es la excepción no es la regla uno no puede vivir en permanente estado de lucha peleando todo el tiempo no es saludable no es natural es decir la lucha es la excepción no es la regla y dijo algo Nancy que a mi me conmovió dijo estamos acostumbrados a perdonar a nuestra sangre no a la de los otros y vos sabés que es un poco textual y me impactó del final del último libro que acabo de escribir que dice eso somos hijos de sangres enemigas a ver si entendemos esto esto es algo que no sucedió ayer ni antes de ayer son muchas ya las generaciones que vienen que venimos cargando con este estigma del enfrentamiento desde el nacimiento de la Argentina desde sabedristas y morenistas unitarios federales armientistas rosistas militaristas republicanos peronistas antiperonistas kirchneristas antikirchneristas hay un momento en que hay que decir basta realmente no se puede porque esto que decía Pancho Ibáñez en un momento en mi casa había peronistas había antiperonistas había radicales había antirradicales pero después terminaba la charla y todos comíamos esto pasa con los países también no se puede vivir en un estado de grieta permanente no se puede es imposible así que en un momento hay que decir basta y las sociedades vos sabés que suelen ir bastante adelante de los representantes y la sociedad hace mucho tiempo que está diciendo basta basta de grieta basta de discusión no se puede esto cansa esto agota esto lastima y los dirigentes políticos tomaron nota mal de esto porque esto que acaba de hacer por ejemplo Massa este acto de transfugismo en nombre de cierta unidad es lo que la gente no quiere la gente quiere una unidad de verdad yo si veo digamos que en este acto yo diría de profundo sacrificio que hace Pichetto de cara al propio peronismo vemos un poco el destino de lo que tendría que ser el país no se puede hacer un país para peronistas y otro para antiperonistas porque porque es el enfrentamiento y es la sangre así que yo digo que en nombre de esta de esta pretensión de unidad que me parece sumamente positiva este ojo no traten el oficialismo sobre todo a Pichetto como Cristina está tratando a masa interesante el planteo conmovedor interesante para mover las neuronas y ayudarnos a pensar y a reflexionar es un tema más de vida cotidiana yo diría que la gente lo tiene como preocupación Martín que sí hay mucha gente que celebra que baje el dólar eso seguramente al gobierno le da tranquilidad gobernabilidad cierta estabilidad pero que pasa con la vida cotidiana mira Alfredo es una primero una cosa medio graciosa por decirlo de alguna manera este pánico por los extremos cuando el dólar se dispara un poco pánico porque llega a 50 después no llega a 50 pero pánico porque llega a 50 y cuando empieza a bajar está tranquilo durante un tiempo empieza el ataque contrario digamos todo el mundo dice atraso cambiario atraso cambiario guarda no lo dejen bajar tanto al dólar la verdad es que cuando uno mira el valor del dólar el primero de octubre cuando empezó este plan monetario nuevo el famoso apretón monetario el dólar salía 40 con 50 Alfredo 40 con 50 y ahora está en el dólar yo lo llamo el dólar particular es 30 particular es 30 porque es casi un 43,70 no llega es 43 con 40 un quiste para fumadores y de cierta edad de otra época era los dos paquetes eran los dos paquetes de puchos que fumaban mis viejos por eso que no se acuerda este dólar de 43 con 40 está solamente un 7% arriba de lo que estaba en el mes de octubre el primero de octubre en el medio Alfredo los precios en Argentina aumentaron un 33% cualquier cosa que salía 40 pesos en octubre el primero de octubre hoy sale 58 Alfredo y el dólar no sale 58 entonces es razonable la preocupación de los que dicen guarda que el dólar está empezando a estar barato pero claro también es cierto que ese precio de septiembre o mejor dicho el de octubre el del primero de octubre del año pasado no era un precio razonable para equilibrar las cuentas externas de la economía argentina en parte si tenía la corrección cambiaria que fue necesaria porque veníamos de una economía donde gastábamos 30 mil millones de dólares más de los que generábamos veníamos de una economía Alfredo donde para que vos te des una idea desde el año 2004 hasta el año 2015 las exportaciones las cantidades exportadas en la Argentina aumentaron cero nada no aumentaron esto a la gente parece increíble vivimos la fantasía de una economía que aparentemente crecía pero en la cual las cantidades exportadas no aumentaban o sea tu capacidad genuina de generar dólares no aumentaba y sin embargo si aumentaban los salarios en dólares los salarios en dólares en ese mismo iterín aumentaban al ritmo de 12% anual es imposible que vos aumentes los salarios en dólares al 12% y no aumentes la capacidad de generar dólares porque le estás poniendo plata en los bolsillos a la gente para comprar cosas que vos no estás fabricando eso es una de las principales razones del hecatombe exactamente ahora una pregunta que se hace de la gente si el dólar baja ¿por qué no bajan los precios? bueno ahí vamos ahora voy a tratar el tema ese en un segundito ahora concretamente lo cierto es que ese precio te decía del dólar de 40 tenía una parte de corrección pero también tenía una parte de pánico también tenía una parte de corrida también por ahí en condiciones normales si uno lo hubiera corregido en el pizarrón al precio del dólar que equilibraba la economía por ahí era un dólar de 30 no un dólar de 40 es decir casi 10 pesos de ese recorrido fue una cuestión de pánico entonces hay un cierto colchoncito y el hecho de que ahora baje un poco el precio del dólar en realidad no atrasa mucho la competitividad de la economía todavía estamos muy por encima que teníamos inclusive el día después de salir del cepo estamos un 25% más competitivos en términos de tipo de cambio real en términos de precio del dólar que el día después de salir del cepo el 17 de diciembre del 2015 ahora me preguntaba Fede algo que se pregunta mucho la gente y con esto te cierro Alfredo mucha gente se pregunta che cuando sube el precio del dólar enseguida suben el precio de la nafta enseguida suben ahora cuando baja el precio del dólar no vemos que bajen todos los precios pero también es cierto que estamos en una economía inflacionaria que tiene mucha inflación que tuvo tasas de inflación de 5 y 6% el año pasado que ahora está en tasas de inflación entre 2,5 y 3% entonces el solo hecho de que no aumenten los precios en la economía en una economía todos los precios están aumentando al 3% cuando el precio de la nafta se mantiene sin cambios cuando el precio de la nafta aumenta por debajo de ese 3% en ciertos sentidos se está abaratando en términos reales ese precio se está poniendo más barato que el resto claro en una economía que no tuviera ningún aumento de precios probablemente ese precio bajaría pero en una economía en la cual están aumentando todos los precios bastante más el hecho de que esos precios que están atados al precio del dólar aumenten menos que el promedio del resto de los precios está probando que esos precios efectivamente en términos reales en comparación con los otros precios de la economía están bajando lo dice el señor Martín Teta no se vaya ya venimos palabra del EUCO con el aporte con el aporte que hizo hace instantes Pablo Sirven quedó instalado un tema que me gustaría desarrollarlo porque me parece de gravedad institucional para todos los argentinos pero particularmente para los ciudadanos que tienen el derecho de ser informados nosotros tenemos el deber de informar pero el ciudadano tiene el derecho de ser informados esta mañana habían citado para esta mañana a nuestro colega del diario Clarín a Daniel Santoro a prestar declaración indagatoria hubo una reacción de los medios de comunicación sobre todo de los grupos independientes de FOPEA de distintos sectores elevando la voz y colocando una alerta porque a un periodista no porque lo que nosotros seamos como periodistas sino porque insisto lo que representamos para los ciudadanos que tienen el derecho a ser informados periodista no se le puede tomar las comunicaciones porque es violar el tema de la intimidad y de la reserva que uno tiene que tener con la fuente los periodistas no hablamos con gente buena o gente mala hablamos con todo el mundo para recabar información y nuestra responsabilidad después es chequear es contrastar esa información con la realidad para publicar lo que podamos definir como la aproximación más cercana a la verdad si la fuente era buena o mala no tiene que interesar porque esa no es la discusión y el rol nuestro es otro no se puede reclamar las comunicaciones telefónicas porque insisto hay reserva de la fuente y eso es parte de la actividad periodística en todas partes del mundo frente a toda esta protesta el juez decidió postergar la declaración de Daniel Santoro al que le enviamos toda nuestra solidaridad para el 17 de julio pero quería dejar marcado eso que nadie piense que se trata de una defensa corporativa no estamos defendiendo el derecho de los periodistas de informar estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser informados no estamos